Es un grande de la canción latina, más de 40 años de trayectoria, se define como un hombre de palabra con sanas convicciones. Desde el programa En Contacto, que hacemos Buenos Aires-Miami, por el aire de radio Miami Internacional, para este periodista Leandro Gasco, es un enorme gusto saludar y entrevistar al gran Fernando de Madariada. Querido Fernando, ¿cómo estás tú? Hola Leandro, ¿cómo estás? Muy bien, el gusto de tenerte. Bueno, bueno, muchas gracias por llamarme. Has interpretado, Fernando, magníficamente distintos géneros musicales, compartiste escenario con colegas como María Creusa y Vinicius de Morales. En 1989 grabaste en Miami el videoclip del tema Me tienes entre la espada y la pared, y se puede decir que además de haber recorrido América, tus inicios ya en la carrera profesional, ganando en 1975 el festival de Japón, te has consagrado ya desde los inicios como un cantante que ha trascendido todas las fronteras geográficas posibles. Bueno, lo que pasa es que en realidad mis inicios no fueron mis inicios. Yo había empezado 10 años antes y 10 años desde lugares, digamos, de pubs y de lugares chicos trabajando permanentemente con la gente muy cerca, ¿viste?, porque no teníamos ni grandes escenarios ni grandes lugares. El under te da mucha experiencia y cuando yo llegué y la gente esperaba a alguien que, digamos, cuando llegué al aparato grande, ¿no?, al monstruo de una compañía internacional que te edita simultáneamente en todo el mundo hispano y no hispano. Ya es totalmente distinto. Pasaba de 100 personas a 10.000. Claro. Entonces la gente esperaba un novato y yo ya tenía 10 años de trabajar en el under. Claro, había escenario recorrido y un contacto muy importante con la gente. Entonces eso a mí me hizo por ahí ganar los premios en el festival. Mirá que estaba, en el 75 había ido el Tom John con una cantante inglesa. Y bueno, en realidad el monstruo standing se lo llevó Tom Sullivan, que también era un muchacho ciego, que cuando lo ganó le dieron el papel importante de tocar el piano de cola blanco en aeropuerto, en el primer aeropuerto que fue con Dean Martin y Jacqueline Bissett. ¡Qué maravilla! Las anécdotas que nos estás, este... Bueno, sí, si empezamos con el 75, pero en el 79 también gané y estaba C.C. Houston y ganó en vez de Davis Ice con Donnie Taylor. O sea, y ya compartir, por ejemplo, me saqué unas fotos cuando yo gané el premio con la 3D Gris. Y vinieron a la página de Bélgica, admiradores de la 3D Gris y amigos, de cómo tenía yo esa foto con ella, ¿no? Y ellos habían ido al festival también, como Showtime, y como después del festival también llegó Marvin Gaye a Tokio, y como yo me quedé un mes para hacer una gira entre los ganadores por todo Japón, tuve la oportunidad de verlo en vivo y de grabarlo, ¿no? ¡Qué maravilla! Ahora, Fernando, tengo presentes muchos de tus grandes éxitos, por nombrar algunos, Adiós y Sobran Palabras, Una Sonrisa, Una Lágrima, Sin Amor Nada Soy. Y yo también con el que yo gané en Japón fue Búscame. ¡Claro! Y vos te llamas acá de instante. Ese tema, bueno, lo voy a contar ahora de Mariano, porque también cuando llegué de Japón a Los Ángeles estaba editado. Y tuve un orgullo, pero a mí como argentino estoy tan lejos. Poder comprar un LP mío en Los Ángeles o en New York era una cosa increíble, ¿no? Es una sensación que decir, pucha, bueno, luché 10 años, pero bueno, aquí estoy, ¿no? ¡Qué maravilla! Yo quiero destacar, Fernando, también que además de gran intérprete, eres un creador musical porque, bueno, sos compositor también. Bueno, sí, muchos temas, tengo teoría y, bueno, indudablemente, yo siempre comprendí que, por suerte, ¿no? Me di cuenta de que componía, pero había muchos mejores compositores que yo. Y entonces me saqué un peso de encima porque me dediqué más a perfeccionar mi voz y a mis clases de canto y coreografía y escenografía que al tema de componer permanentemente. Yo tenía un equipo con Richard Mochuk, con Charlie Leroy y el maestro de Brasil Maticino. Después Jorge Calandrelli, que fue mi arreglador, que arregló hace poco uno de los mejores non-play de Tony Bennett. Que vive en Los Ángeles gracias a Lalo Schifrin. Bueno, he tenido la suerte de tener al lado grandes músicos, ¿no? O Santolalla, bueno, lo tuve dos años acompañándome, a Gustavo, en sus principios, en los años 70. Y siempre eso me dio una tranquilidad enorme con respecto a que yo mismo tenía que preocupar por mi garganta. Como Tom Jones o como Nino Bravo, que también no era específicamente, a pesar de que compusiera, no grababa solamente lo suyo, ¿no? Claro. ¿Qué recuerdos tienes, nos gustaría saber, además de la música, de tus participaciones en el cine y en la televisión? Bueno, eso te da una alegría enorme, porque a pesar de que cuando pasan los años no tenés mucha difusión, o las compañías están con los chicos de, bueno, de Operación Triunfo, ¿no? Cuando sale una película y la vuelven a pasar, te da una vigencia increíble porque te vuelven a llamar los amigos y en el tiempo perdura muchísimo la imagen. Por eso son importantes las películas, quizás más que los programas de televisión, porque las películas se siguen pasando acá en Canal 13 y a veces por ahí también se pasan a Estados Unidos o al resto de Latinoamérica. Ahora, además de tu pasión por la música, ¿tienes una pasión por el deporte? Concretamente por el boxeo. Bueno, sí, es una locura, porque tenía un trío... Sí, es una locura, una locura, porque hasta que no me puse en un ring con los mejores y me rompieron medio costillo, no escarmenté. Pero bueno, tuve la suerte de tener el honor de ayudarlo a Carlos Monzón o a Víctor Galíndez, a Miguel Ángel Castellini, que fue en realidad el campeón del mundo de los medianos juniors, que le ganó la corona durante. Y también, inclusive, el querido Ringo Bonadena, que, bueno, es habla de mi edad, ¿no? Claro, claro. Él necesitaba alguien rápido para... Cuando la pelea con Jimmy Ellis y andaba buscando un mediano de más o menos alto, que era la altura que yo tenía, ¿no? Yo había un pesado, pero pesaba 70 kilos. Y el asunto es que yo no era un pesado. Y ahí te das cuenta de que eres un profesional. ¡Maja mía! Absolutamente hay que correr rápido. Por suerte, dar rápido de pierna, porque yo nunca fumé y nunca tomé, porque siempre tuve oxígeno, porque a una hora que voy a la casa del goceador y hacemos exhibiciones con Omar Gutiérrez, el profe puede hacer el round de tres minutos. Es muy duro, muy duro. Nos gustaría, Fernando, que en adelante, en materia de proyectos, sabemos que estás haciendo presentaciones. ¿Cómo se viene lo que resta del año? Bueno, ya en la medida que voy creciendo, mis presentaciones se van espaciando, porque vengo de una gira agotadora por Perú. Sí. Estoy bastante mal espiritualmente con lo que ha pasado con este pueblo tan querido, pueblo hermano, pueblo hermano de verdad, porque tenemos al mismo padre. Como a pesar de las diferencias que puedan decir que tenemos con Chile, yo no la siento, porque tenemos al mismo padre, junto, que fue su gran amigo Higgins, o sea, ese padre que fue general San Martín, yo creo que nos unió muchísimo a la parte sur del continente, ¿no? Sí, claro. Entonces, vengo de Perú, voy a hacer una gira de dos semanas con Manuel Otero, con los auténticos iracundos de Paysandú, Uruguay, y con Basilio, de Panamá, que siguen manteniendo la garganta exactamente igual. Nos unió un gran cantante, autor y compositor peruano, que se llama Armando Macé, que en este momento, aparte, es el presidente de ATAY, la asociación peruana de autores y compositores, y, bueno, una gira hicimos por, estuvimos, empezamos en Lima, en el lugar de Mariangola, soñado, porque, realmente, si no tenés difusión, es muy difícil tener acceso a un lugar así. En el centro de Miraflores, y llenándolo con mil y pico de personas, gracias a Radio Felicidad, bueno, tuvimos el apoyo de una radio que hizo que nuestra gira, después de ahí salimos a, estuvimos en Parma, estuvimos en Arequipa, en Huancayo, en Trujillo, y terminamos, el tema era el que cantábamos de noche, y el aire libre, ¿no? Y en cada lugar había 10.000 personas, pero hacían 5 grados, pues bueno, 0 grados, y, bueno, terminamos en Cajamarca, y, bueno, ya de ahí me vine, cuando llego me encuentro con este castillo que les han mandado la batalla mamá, justo a ellos que la quieren tanto, ¿no? Este terremoto tremendo. Bueno, expresamos nuestras solidaridades, que es muy importante, con los hermanos de Perú. Sí, ojalá se pueda hacer una teletoma, ahí para toda esa gente, y todos los cantantes que hemos sido, no solo nosotros, sino otros, que tratar de hacer algo en un estadio, como se hizo ahora con el grupo Néstor, ¿no? Para los familiares, y, no sé, tira la propuesta que he escuchado, pero por alimentos perecederos, por carpas, por medicamentos, se podría hacer una cosa así. Así que, bueno, me da mucha pena, porque el público peruano es uno de los más respetuosos, y uno de los más cálidos de toda América Latina. Bien. Querido Fernando, para Leandro Vasco, ha sido un enorme gusto esta posibilidad de contacto, de la entrevista, yo quiero felicitarte por la trayectoria, por tu humildad, y por esa caridad vocal, interpretativa, magnífica, y te pido finalmente un saludo, un mensaje, para todos los que te admiran, sienten tu música, y van a escuchar esta entrevista a través de contacto. Bueno, les agradezco a todos los mails que me mandan a mi página, le veo a Fernando de Madriaga, que algunos no crean que yo le contesto, pero bueno, con mi mujer, que me ayuda muchísimo en esto, y podemos contestar los mails, y realmente, me llegan mails de... En Río, me llegan mails de Los Ángeles, de Miami, hacia donde voy ahora, ¿no? Que, que bueno, de paso, le mando un gran abrazo a toda la gente de Miami, que hizo el esfuerzo de llevarnos, este, a estos shows que vamos a hacer, y, tanto en el teatro, con Sibana y Loreza, como, en Los Tres Monos, que voy a estar, en ese querido lugar, y, haciendo la presentación, yo solo, con un show, ya de más de una hora, y, bueno, me estoy preparando, con mucha ansiedad, para eso, y, más que nada, quiero agradecer los mails, porque me da la posibilidad, de que la gente, tome el contacto conmigo, no, no se puede creer, así que, bueno, un abrazo a toda la, 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 la comunidad hispanoparlante, a todos los hermanos, de América Latina, bueno, a todos, sin, sin excepción, este, un gran abrazo de mi parte, y muchas gracias a ustedes, este, leando por poder, brindarme la oportunidad, de entrar en contacto, con ese público tan querido, lo mejor para ti, Fernando, muchas gracias, bueno, un abrazo muy grande, y espero, bueno, que sigamos en contacto, por supuesto que sí, lo mejor para ti, bueno, muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego,